tenemos que meter la bomba de aceite aquí le sacamos la válvula amigos para que vean como van las válvulas una buena lubricada para que no empiece a trabajar en seco con su resorte así es como van estas y ya tenemos aquí esta bomba asegurense que no se les caiga el candado este antes de la bomba amigos ya la puse pero aquí abajo lleva este sello amigos este va a ser aquí porque si no lo trae claro va a haber mucha pérdida de presión de aceite no nos vamos a centrar mucho después hacemos un vídeo más completo pues un vídeo más completo se va a llevar varias horas entonces vamos a agarrar la punta van a apretar los tornillos de la bomba no tenemos no tenían baja de sembrerín llegues ok ahora ya está puesta la bomba aquí todavía lleva otra aguacita amigos esta aguacita va a ir aquí ese es donde va a sentar este amigos el valero este valerito necesitan checarlo muy muy bien inclusive hay veces con una herramienta muy delgadita pueden quitar la tapa darle una buena lavada engrasarlo y este cabrón va aquí y la tapa también lleva su valero entonces vamos a vamos a tirar ya ni me acuerdo que sigue esta 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 más o menos va a ir aquí a 6 ya tenemos puesta la bomba vamos a llevar este este va a llevar dos tornillos de 12 aquí y dos pequeños tornillos de 10 por acá déjenme ver si no necesito meter este tubo antes así no lo sé así igual los tornillos pero hay que meter también el varillaje para ir acomodándolo de aquí amigos miren este es otro sellito muy importante para que este con esta esta línea de la ubicación va contra la tapa este es para los discos de alta amigos que no se les olvide le damos una sopleteada déjenme agarro el varillaje entonces vámonos con el varilla que me lo quedan en el otro antes de meterlo hay que poner este aquí aquí amigos lleva un pequeño pernito para que no se esté corriendo esta varilla vamos a poner primero este aquí aquí ahora si ya ya no se mueve el varillaje para allá para acá vamos a tener que poner otro perno amigos pasada batalla un poquito pero porque no traía mis lentes pero ahorita no los ponemos este va aquí y déjenme pongo los lentes es más vamos a ver vamos a sacar el martillito estos son como que golpes de suerte dale y que entre a ver ese ya entramos pero déjenme quito estos lentes porque traen mucho aumento ahora vamos con este este va este echamos para este lado aquí nos falta esta la que va a ser los brinquitos vale rápido no hay ya me diré las pinches siáticos de madre vámonos con una de las herramientas más antiguas del mundo vamos a cortar estos dos de una vez son tornillos de 10 milímetros y no les vamos a meter la pistola oye ahora hay unas pistolas bien buenas que tu le pones para apretar y ya cuando ya llegó deja de apretar corta la power corta el power no eh corta esta amigo pero aquí que no sirve para nada pero ahí la lleva porque los que saben de esto no sirve para nada eso nada más ahí va no se ocupa para nada no falta el que diga para algo la trae pero no no detiene nada de nada de nada este ya lo dejamos de este lado amigos y ahora tenemos el diferencial pero vamos a poner la cadenita con los engranes esperen un poco porque me falta aquí meterle una poca de lubricación este no se desesperen va bajando sur nomás déjenme agarrar unas pinzas para abrir el candado y volvemos a agarrar el microscópio amigos ya cayó amigos ya cayó amigos la tienen que checar que no se sale el candadito agarrarra bien entonces amigos aquí ya vamos sobre el diferencial y bueno así lo dejamos amigos porque esto es para la raza que no sabe que preguntan donde va el segundo filtro este segundo filtro va por la parte de acá atrás amigos pero eso se lo ponemos en el siguiente video así es que vamos a dejar aquí esto ya no va a faltar poner la tapa e instalar la caja de balas pero eso en otro video así es que ahí nos vemos vamos a dejar